Avanza el Plan Integral Hidroeléctrica Ituango. Las Mesas Técnicas Municipales se conformaron con funcionarios de la Alcaldía y líderes municipales. Su función es generar un proceso de deliberación a su interior con el propósito de llegar a acuerdos frente a la ejecución de los proyectos que están incluidos en las líneas temáticas del Plan Integral del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. La participación ciudadana es indispensable para el tema presupuestal y eso precisamente es lo que se está haciendo en esta localidad, dando participación a la comunidad para hacer de este un espacio democrático. Que las juntas de acción comunal o las personas que han sido elegidas democráticamente por sus comunidades son representativas de las mismas y por ellos también tienen algo que decir y algo que proponer y sus propuestas tienen que ser tenidas en cuentas para poder definir los proyectos. La inversión en los proyectos estaría iniciando aproximadamente en un mes. Durante este proceso ya de ejecución de las obras, estas mesas temáticas tienen la función de hacer un control social a la ejecución de los mismos proyectos. La veeduría ciudadana será un factor fundamental para hacer un seguimiento a la inversión realizada. La veeduría ciudadana será un factor fundamental para hacer un seguimiento a la inversión realizada.